El gol de Damonte, en el final del primer tiempo, dos cabezazos, primero Sánchez, allí todo el primer tiempo ganó Godoy Cruz en este tipo de acciones, y cuando parecía ya universitario perdido, apurado, sin la fórmula, sin dar con la jugada justa, va a venir una distracción sumado a un movimiento rápido, un gran pase de Vitti que amenaza con tirar el centro, y qué buen gol, qué buen cabezazo de Polo, Polo estira el cuello y la pone por encima, en el lado opuesto, hace dos pasos para atacar la pelota, hacia adelante se queda parado el defensor, y hace un golazo Polo, y esta es la definición, guerra banal. El resumen del partido fue presentado por los temáticos Bridgestone.